...de jugada, el trofeo que corresponde al... ...comparece en el gramado, el estadio Ramón Sánchez Vizjuani, independiente del Valle. Aquí está el Sevilla, siete veces campeón continental europeo. ...el Sudamericano, el actual campeón de la Recopa. Desafío de clubes UEFA. Saludan los futbolistas. Se van a desparramar, se van a desplegar en el tapete. ...José Carlos, dentro de poco la fiesta del fútbol estará por empezar en el desafío de... ...el reglamento anunciado por Abaza permite que, como digo, paralizar el partido... ...como suele ocurrir en compromisos de este perfil, cinco, seis. ...América. Y aquí el mensaje independiente del Valle. ...sacará el equipo ecuatoriano contra la escuadra española. Podemos jugar. Mueve pelota independiente del Valle. Arranca el juego. La pelota la está teniendo el equipo ecuatoriano. La descargó muy bien. Se viene Suso. Va a la diagonal. Va a Sevilla. Suso. La cambió por zurda. Papu Gómez que tiene shoot. Le pegó. Ramírez. Con las manos firmes la tira a Marungo. ...después, con el enganche del Papu... ...y el buen desmarque de Pedrosa, lateral izquierdo... ...que con eso... ...la sacaría en su a medias. Insistí de B, disparo a puerta. Desviado el remate. Y este es el... Él se está encargando de tapar. Cuidado que se viene Lautaro por la primera. Lautaro en la primera. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Independiente del Valle! Lo hizo Lautaro Díaz. En la ley de Lautaro Díaz. La velocidad. La presión. El robo de balón. Y la definición. Independiente lo gana tempranito en el partido. Con Loto. Matías Fernández en el área. Toque de vuelta. La tiene Lolo. 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 Llega al centro. Y está. Puede entrarle Lautaro Díaz. Saca la pelota a Sevilla. Cuando el árbitro dice como falta. En ataque. Master de clase. Independiente puede ponerla a Farabelli en conducción así. Ganando metros. Encarar al fondo. Llegar a esta zona. Con Matías Hernández proyectado. Pero con un hueco. Viene Sornosa con el centro. Va la bola al segundo. ¡Palo! Cabezazo. La saca el segundo. A ver. ¿Qué pasó? Pasó acá. Un choque. Independiente del Valle. Va por la derecha el equipo del Sevilla. En 32. Atención. Que atacan el espacio. Dispara arriba. Mano a mano. Suso contra García Basso. El zurdo que va por la derecha. Solamente. Aquí viene Sornosa. Barrera. Pasó. Otro según el criterio del árbitro. No, confirmo, profe. No fue. Indica que finaliza la primera parte de fútbol. Que el campeón de la Sudamericana y el campeón de la Sudamericana y el campeón de la Sudamericana. Con tranquilidad y nosotros a la pausa. Aquí en la señal de The Sports. Está ganando. Ya mueve el equipo del Sevilla. Ya enranca el segundo tiempo del partido. Kevin ha habilitado. Va Kevin Rodríguez. Solo contra el mundo. Se está presentando Cortés. Pero se manda Kevin no más. Sigue Kevin. Mete la pierna. Gana la posición. El árbitro dice falta en ataque. Otra vez. Contra Juan Lu. Yo no sé. Está el brazo de Kevin Rodríguez. Pero este fútbol. Por la derecha. Llega el envío. Al punto. ¡Pero! Adelantado. No. Offside. Tiro libre para Independiente del Valle. Y. Uy. Creo que Gustavo Cortés no alcanzó el paso. Cuando Independiente decidió ir un poco para atrás. Y especular con su buena cobertura. Es paso. Muy bien Torres. Aquí lo están haciendo correr a Juan Lu. Que pise el área. Y saca el centro. La saca Independiente. Va el ataque. El disparo que sale alto de parte de Manu. Bueno. Se va a venir un cambio en Sevilla. Ya vamos a confirmar quién. Y en IDB continúan. Entra Joan Jordán abiertito. Cabezazo. Moisés Ramírez. Por el costado zurdo. Idris y para el Papu. Centro. Como viene. Cabezazo de Cortés. Cabezazo. La pide el portero Ramírez. Se hace nomás sobre la izquierda. Entonces el ataque empezó en derecha. Y no habían opciones de pase. Pero terminó el rebote sobre la banda izquierda. Y ahí se juntó. Lateral izquierdo. Papu Gómez. Idris. Pelota para Oliver Torres. Sigue Torres. Centro. Segundo palo. Bolea. Fuera. La tuvo Idris. Y la tuvo el Sevilla. Es el ataque más repetido en Sevilla. Insiste el equipo del Sevilla. Buena filtración. Atención. El centro de Gattoni. Va al segundo. Palo. Bolea. Ramírez. Espectacular. El portero ecuatoriano. De atrás Gattoni. Rompiendo la trampa del fuera de juego. No pudo ver desde el recién ingresado. Entre otras cosas también lo pone para esto. Para defender las pelotas aéreas por su altura. Cercano a la metro ochenta. Y Moisés Ramírez. Papu. Que saque el centro. Segundo palo. Cabezazo. Este el empate. La salva independiente en el área pequeña. Y va abriendo. Acá está. Y Moisés. Va, 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 va. Periodicazo. Increíblemente. Gattoni, ¿no? Paga Gattoni. Centro. Cabezazo. Desviado. Saque de gol para el independiente. Insistiendo el equipo del Sevilla. Centro. Queda el rebote. Gol. Gol. Del Sevilla. Y esto. Esto está uno a uno en los adicionales. Lo hizo Pedro Ortiz. Llenaron de centro sedaria de IDB. En una iba a salir Pedro Ortiz. Dice que Sevilla independiente. Páter 1-1. Más allá de la postura. Seguramente alguien dirá. Independiente fue muy atrás. Cada vez que se culpó con el resultado y demás. Podemos debatirse. Tocando 10, 15 minutos. Lo haría el señor Orión. Una cosa es la postura. El tipo de partido que quiere hacer. Y otra cosa. Terminado la contienda. Terminaron los 90 minutos. En el Ramón Sánchez Pizjuán. El ganador de este desafío de clubes UEFA con The Ball. Se va a dirimir en la serie de penales. Aquí se viene Joan Jordán adentro. Sevilla 1-1 independiente del Valle 0. Farabelli ataca el portero Dimitrovic. Pero levanta la bandera el Inier. Que no pisó la línea. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí, sí. Por Farabelli ataca de vuelta Dimitrovic. Si la primera ejecución tenía mucho mérito Dimitrovic por dónde llegó y la fuerza del tiro. Viene Romero adentro. Al ángulo Romero. Dos arriba el Sevilla. No cambia de decisión Moisés Ramírez. Otra vez va sobre. Derecha. Hoyos adentro. Gol de independiente. Y entonces la serie está 2-1. Bueno, tenemos él. Tenemos partido. El saludo entre los... Idrissi. Gol. El Sevilla. Está 3-1 arriba. Había entrado Idrissi más o menos. Es verdad que participó en el gol, pero no... Carga del boliviano a darle de derecha. El portero Dimitrovic. Dice que el Sevilla está ganando independiente de la serie. 3-1. Quiero empezar con la virtud. ¡Viene el Papu adentro! El desafío UEFA con The Ball Club Challenge 2023. Bueno... Hola amigos y bienvenidos a nuestro canal Mundo Futbolero. Y les contaré que hoy es el partido del desafío de clubes con UEFA. Un partido piloto que se jugará entre Sevilla y Independiente del Valle. Sevilla campeón de la Europa League e Independiente del Valle campeón de la Copa Sudamericana. Se jugará hoy a las 15 horas, hora latinoamericana promedio en el estadio de Sevilla. Ramón Sánchez con el arbitraje de Orenovic. Tenemos alineaciones confirmadas. Sevilla formará en el arco con Dimitrovic. En la defensa línea de 4 con Juan Lu, Nianzu, Salas, Pedrosa, Jordan y Buenos, Sebastián en el medio campo. En la volante con Suso, Papu Gómez, Torres y Romero Bernal en la delantera. Por su parte e Independiente del Valle formará en el arco con Ramírez. En la defensa línea de 3 con García, Ortiz, Carabajal. En el medio campo una línea de 4 con Rodríguez y Fernández por las bandas. Farabelli, Pellerano en la central. Sornosa, Alciba en la volante y Comúnico, Punta, Lautaro Díaz. En el equipo de Anselm. Recuerden que el partido será a las 15 horas. Si te gustó el video, amigo, dale like. Y si eres nuevo, suscríbete, activando la campanita. Un saludo muy especial a todos los seguidores y hasta el próximo video, amigos.